Las medias blancas de Chicago están con una ventaja muy importante en su división y arrancan esta segunda parte de la temporada holgadamente rumbo a la postemporada. Por otra parte, hay otros equipos como los Yankees de Nueva York que deben mejorar mucho si quieren poder conseguir su boleto a la postemporada. Estaremos revisando la tabla de posiciones de los equipos de las grandes ligas al 15 de julio de 2021. Hola, soy Carlos Parra Machado y estos son Notas de Béisbol. Ya culminó el receso del Huevo de las Estrellas, que tradicionalmente es considerado por las grandes ligas como la mitad de la campaña regular de las mayores. Se dice que normalmente los equipos que están de primer lugar en sus divisiones al momento del break del All-Star Game tienen muchas probabilidades de poder arribar a la tierra prometida, de poder jugar en la postemporada. Cuando revisando las distintas divisiones en lo que se refiere a las posiciones que ocupan los equipos de la misma, nos damos cuenta de que hay algunos equipos que tienen una muy buena ventaja en sus divisiones, tal vez como los Medias Blancas de Chicago. Mientras que hay otros que pareciera que ya hubiesen abandonado las aspiraciones para poder arribar a postemporada en la presente campaña, como los Pirates de Pittsburgh, Cascabeles, Arizona, Rangers de Texas o Reales de Kansas City. En todo caso, también hay otro grupo interesante de equipos que están luchando por hacerse con un puesto en la hora buena y entre ellos podemos destacar equipos tan tradicionales como los Yankees de Nueva York, que a pesar de todas las expectativas, en estos momentos están algo distantes de los punteros de su división. Bueno, vamos entonces a aprovechar el capítulo de hoy para poder revisar cuál es el standing de las distintas divisiones a el 15 de julio, es decir, a la fecha en la que nuevamente arranca la segunda parte de la temporada de 2021 para apreciar cuáles son los equipos que lideran cada una de las divisiones, cuáles son las divisas que tienen posibilidades reales de poder acceder a la postemporada y cuáles son los equipos que lamentablemente ya dan por perdida la presente campaña y que probablemente estén en modo venta en el próximo mercado de intercambios que está abierto hasta el 30 de julio. En primer término, vamos entonces a hablar de la Liga Americana y en lo particular, en lo referente a la división este. En cuanto a la división este de la Liga Americana, los Mediarrojas de Boston sorprendentemente continúan en el primer lugar, a pesar de que en la temporada pasada quedaron últimos en su división. En esta campaña de 2021 están demostrando que hay que contar con ellos y con una marca de 55 ganados y 36 perdidos, tienen una ventaja de huevo y medio sobre los actuales campeones del joven circuito, los Reyes de Tampa Bay. Al propio tiempo, el equipo de Florida también tiene una ventaja interesante en relación al resto de los equipos que conforman la división. Los Reyes de Tampa Bay tienen una marca de 53 ganados y 37 perdidos y tienen una distancia interesante en lo que se refiere a la división este de la Liga Americana. En un distante y hasta peligroso tercer lugar están empatados en la división los Azulejos de Toronto y los Yankees de Nueva York. Aunque por tener un mejor porcentaje de victoria, los Azulejos de Toronto están ubicados en la tercera plaza en este momento, con una marca de 45 ganados y 42 perdidos a ocho juegos de distancia de los punteros Los Mediarrojas de Boston. También a la misma distancia están los Yankees de Nueva York, pero con una marca de 46 ganados y 43 perdidos. Necesariamente equipos como Toronto y Nueva York, si aspiran poder darle casa a Tampa Bay primero y a Boston en la cima de la división, van a tener que hacer movimientos interesantes en su roster de manera tal de poder encadenar de manera seguida victoria que le permitan acercarse al liderato de su división. Finalmente, la división este es cerrada por los Orioles de Baltimore, que están en el sótano de la misma, con una marca de 28 triunfos y 61 derrotas a 26 encuentros de los Mediarrojas de Boston. Ya la temporada para los Orioles podemos entenderla como terminada en términos de aspiraciones de acceder a la postemporada y probablemente puedan estar ofreciendo los jugadores que pudieran ser de interés para el resto de las divisas, como pudiera ser el caso del jardinero All-Star, Cedric Mullin, quien ha tenido una muy buena temporada con los Européndulas y que pudiera ser de mucho uso para divisas que puedan estar aspirando a acceder a la postemporada. Pasemos ahora entonces al centro de la Liga Americana, donde, como dijimos al principio de este programa, navegan con una relativa tranquilidad los Medias Blancas de Chicago, con una marca de 54 ganados y 35 perdidos, a 8 juegos de distancia de su más cercano perseguidor. El equipo de los Medias Blancas, marallado por el superveterano Tony La Russa, además tiene una racha de 7 ganados de los últimos 10 encuentros en los cuales ha jugado y manifiesta también una muy buena y sólida marca de diferencia entre carreras anotadas y carreras recibidas, con un más 117. En segundo lugar está un equipo que ha podido luchar contra las adversidades, puesto que no solamente perdió jugadores de la talla de Francisco Lidó en la temporada muerta reciente, sino que en la actualidad ha tenido muchas lesiones que han afectado fundamentalmente a todo su cuerpo de lanzadores abridores. A pesar de todo ello, los Indios de Cleveland presentan una marca positiva de 45 triunfos y 42 derrotas, pero distantes un poco de lo referente a la cima de su división. Quizás los Indios de Cleveland estén apostando en tratar de llegar a la postemporada vía comodín, en la cual están más cerca de poder lograr su objetivo. Los otros tres equipos que conforman la división central de la Liga Americana pareciera que ya no tienen mucho que buscar en la presente campaña. Nos referimos a los Tigres de Detroit, Mellizos de Minnesota y Reales de Kansas City, los tres bastante distantes de los Patrioblancos. Detroit y Minnesota están a 15 juegos de distancia y los Reales de Kansas City están a 18 partidos de la punta de la división central de la Liga Americana. Los Tigres y Detroit presentan marcas de 40 ganados y 51 perdidos. También en los Mellizos de Minnesota tienen marcas de 39 triunfos y 50 caídas. Ambos equipos, como dijimos, están a 15 encuentros de los líderes de la división, los Medias Blanques de Chicago. Mientras que los Reales de Kansas City tienen la peor marca de su división al solamente haber triunfado en 36 oportunidades, habiendo caído en 53 ocasiones. Tanto los Tigres, como los Mellizos, como los Reales, posiblemente estén en modo venta en lo que se refiere a jugadores que puedan ser de interés de otras divisas. En Minnesota, por ejemplo, el caso de Nelson Cruz o el lanzador José Berrío pudieran ser de interés. Y lo propio en cuanto a Kansas City, el ambidiestro Carlos Santana o el jardinero Andrew Benintendi también pudieran mostrar algún tipo de atracción por parte de los equipos que están en competencia. En cuanto a los Tigres y Detroit, tienen un muy buen núcleo de jugadores jóvenes que en la medida que van adquiriendo nuevos prospectos de los drafts, van teniendo un equipo que eventualmente para un futuro próximo pudiera ser competidor. Quizás casos como Robbie Grossman, el abridor de line-up de los Tigres y Detroit, pudiera pasar a otra divisa en lo que queda del lapso del mercado de intercambio. Ahora vamos a la división oeste de la liga americana, en la cual los astros de Houston tienen una muy buena campaña hasta el momento y lideran el lejano oeste, en lo que se refiere al joven circuito, con una muy buena marca de 55 ganados y 36 perdidos. Le siguen los atléticos de Oakland, que son, digamos, los campeones reinantes de la división, puesto que se estructuraron en 2020, con una marca actualmente de 52 triunfos y 40 derrotas, a tres juegos y medio de los siderales. En el tercer puesto hay un equipo bien, que lo ha hecho bien interesante, en lo que va de campaña con un núcleo de jugadores no tan conocidos, no de tanto renombre, pero que le han brindado una marca positiva. Nos referimos a los marineros de Seattle, quien hasta el momento tiene marca de 48 triunfos y 43 derrotas, y están ubicados a siete encuentros de los astros de Houston. En el cuarto lugar, y también presentando una marca positiva, aunque un poco alejado de la punta, están los Angels de Los Ángeles, que han sabido sobreponerse a la ausencia de su principal figura, Mark Throw, y apoyándose en el espectacular Shohei Otani, han podido lograr una marca positiva, aunque, insisto, todavía algo lejos de los puestos de punta. Tienen una marca de 45 triunfos y 44 derrotas al momento de iniciar esta segunda porción de la temporada de 2021. Y cerrando la tabla en lo que se refiere a la división oeste del joven circuito, están los Rangers de Texas, con una temporada para el olvido, ganando 35 y perdiendo 55, a 19 juegos y medio de los astros de Houston, y seguramente van a ser un equipo que va a vender. Por ahí suena mucho que su lanzador más importante, Kyle Gibson, y su bateador más fuerte, Joey Gallo, puedan pasar a otras divisas. Gallo, por ejemplo, está sonando mucho para los Yankees de Nueva York, y probablemente la Gerencia General de los Vigilantes pida prospectos interesantes y jugadores que puedan estar a largo plazo con la divisa que les permita una reconstrucción para ser nuevamente competitivo para la campaña de 2022. Ahora vamos a hablar, antes de pasar a la tabla de posiciones de la Liga Nacional, a las posiciones del comodín. Recordemos que en las grandes ligas, además de clasificar los ganadores de cada una de las seis divisiones que conforman las mayores, también clasifican dos equipos en calidad de comodín para llegar a cinco divisas por cada una de las dos ligas. En la Liga Americana, en este momento, los equipos que están, digamos, adueñados de las plazas de comodín son los reyes de Tampa Bay y los atléticos de Oakland. Los reyes de Tampa Bay están de primer comodín con dos juegos de ventaja sobre el equipo de la Bahía, que al propio tiempo tiene una ventaja de tres juegos y medio sobre su más cercano perseguidor en la ruta por el comodín, que son los marineros de Seattle. Entonces, los reyes de Tampa Bay y los atléticos de Oakland, si la temporada terminara en este momento, serían los que se enfrentarían en la casa de los reyes para dilucidar cuál de los dos comodín accedería a jugar contra el equipo con el mejor récord de la liga americana. Luego de los marineros de Seattle, están, digamos, en competencia por estos puestos del comodín el resto de las divisas del joven circuito, donde podemos destacar a los azuleros de Toronto, los Yankees de Nueva York y los indios de Cleveland, todos a cuatro juegos y medio de la plaza que ocupan los atléticos de Oakland. Luego están los Angels de Los Ángeles a cinco juegos y medio y ya más distanciados están las divisas de los Tigres de Detroit y Mellices de Minnesota a once juegos y medio, los Reales de Kansas City a catorce juegos y medio, los Rangers de Texas a dieciséis encuentros de los atléticos de Oakland y cierra la cartelera de posiciones en lo que se refiere al comodín de la liga americana, los Orioles de Baltimore distanciados a veintidós juegos y medio de los atléticos de Oakland que son los que hasta este momento ocupan el segundo comodín de la liga americana. Ahora vamos a revisar la tabla de posiciones de las tres divisiones de la liga nacional. En primer término, vamos a ver cómo está el standing en la división este de la liga nacional. En el viejo circuito, en lo que se refiere a la división este, tenemos a los Mets de Nueva York como la, teniendo la voz cantante, en la división del este de los Estados Unidos con una marca de cuarenta y siete ganados y cuarenta perdidos. Sin duda alguna que el esfuerzo y la labor tan extraordinaria que ha tenido el lanzador Jacob de Gros tiene mucho que ver en la que los metropolitanos emarallados por el latino Luis Rojas sean los que estén encabezando esta reñida división. En segundo lugar está el equipo de los Files de Filadelfia que tiene una marca nivelada de cuarenta y cuatro triunfos y cuarenta y cuatro derrotas a tres juegos y medio de los metropolitanos. Luego, el resto de los equipos ya tiene una marca negativa, aunque están relativamente cerca entre ellos. En el tercer lugar están los grados Atlanta con cuarenta y cuatro triunfos y cuarenta y cinco derrotas, los grados que en estos momentos están tratando de asimilar la dura pérdida que significa no poder contar con Ronald Acuña Jr. en lo que resta de temporada que están ubicados a cuatro juegos de los Mets de Nueva York. Luego están los nacionales de Washington que tuvieron un muy buen avance en el mes de junio pero que han ido perdiendo fuelle y que presentan marca de cuarenta y dos triunfos y cuarenta y siete derrotas y en los últimos diez encuentros solamente han podido ganar dos. Están distanciados a seis juegos de los Mets de Nueva York y cierra el standing de la división extra del viejo circuito los Marlins de Miami un equipo plagado de juventud pero que hasta este momento no le ha sido digamos no le ha sonreído la fortuna y tienen marca de treinta y nueve triunfos y cincuenta derrotas. Posiblemente los Marlins en aras de seguir consolidando ese equipo para próximas campañas puedan desprenderse de veteranos como Jesús Aguilar o Stanley Marte que pudieran representar que lleguen a la divisa del sur de Florida interesantes prospectos por estos jugadores. En estos momentos los Marlins están ubicados a nueve juegos de la punta que como hemos comentado le pertenecen en estos momentos a los Mets de Nueva York. En la división central del viejo circuito los cerveceros de Milwaukee son los que encabezan la división con una muy buena marca de cincuenta y tres triunfos y treinta y nueve caídas con una ventaja de cuatro encuentros ante los rojos de Cincinnati que son los que ocupan el segundo lugar. Los rojos de Cincinnati por cierto que empezaron muy mal pero que poco a poco se ha ido recuperando ya tienen una marca positiva de cuarenta y ocho triunfos y cuarenta y dos derrotas que los mantienen segundos en esta división de la Liga Nacional. Luego de los rojos de Cincinnati están dos equipos tradicionales con suerte bastante similar. Por un lado tenemos a los cachorros de Chicago que se han derrumbado y que en un momento dado en el mes de junio estuvieron empatados en el primer lugar con los cerveceros de Milwaukee pero que han tenido una última semana verdaderamente desastrosa y que los ha llevado a tener una marca de cuarenta y cuatro triunfos y cuarenta y seis derrotas y que una marca de ocho derrotas y dos victorias en los últimos diez encuentros. Están ubicados a ocho juegos de diferencia de poder alcanzar a los cerveceros de Milwaukee y probablemente estemos hablando de que este equipo se convierta en uno de los vendedores más activos en la ventana de intercambio que dura como hemos señalado hasta el treinta de julio. Jugadores como por ejemplo Chris Bryant, Javier Baez, Craig Greenberg o Anthony Rizzo pudieran ser algunos de los nombres que pudieran estar abandonando el Ridley Field si como entendemos los cachorros de Chicago se colocan en modo venta en lo que queda de el presente mes de julio. Con la misma distancia que los cachorros en relación con los cerveceros de Milwaukee están los cardenales de San Luis y con el mismo récord cuarenta y cuatro y cuarenta y seis. Una campaña que también ha sido dura para el equipo del estado de Missouri y que probablemente implique tener que estar ya pensando en una próxima reconstrucción. Y cierra la tabla de posiciones en la división central un equipo que en todo le pronosticaron el sótano de esa división, los Piratas de Pittsburgh que hasta el momento han tenido una marca de treinta y cuatro triunfos y cincuenta y seis derrotas y están a dieciocho juegos del primer lugar. Posiblemente los Piratas de Pittsburgh puedan oír oferta por sus dos All-Star que pudieran implicar que los mismos abandonen la disciplina del equipo. Nos referimos a Brian Reynolds y a Adam Fraser. Ahora vamos a ir a lo que considero personalmente la división más dura de las grandes ligas en lo que se refiere al desempeño de sus equipos. Me refiero a la división oeste de la Liga Nacional en el cual hay tres equipos con muy buen récord pero uno solo de ellos puede ser el líder. En estos momentos el líder son los sorprendentes gigantes de San Francisco que a base de buen picheo y del aporte de sus veteranos tales como Buster Posse y Brandon Crawford mantienen una marca de cincuenta y siete triunfos y treinta y dos derrotas separados con una ventaja de dos juegos frente a los actuales campeones mundiales los Dodgers de Los Santos. El equipo de Los Ángeles al propio tiempo tiene marca de cincuenta y seis triunfos y treinta y cinco caídas y se separa con cuatro juegos de diferencia del tercero en Discordia otro equipo californiano en este caso los Padres de San Diego que también presenta marca positiva de cincuenta y tres triunfos y cuarenta reveses. Los Padres de San Diego están ubicados a seis juegos del primer lugar que le corresponde a los gigantes de San Francisco. Y los equipos que cierran la tabla de posiciones de esta división los Colorado Rockies y los Arizona Diamondback prácticamente no tienen nada que buscar en lo que resta de campaña sino oír por las ofertas que quieran brindarle por alguna de las estrellas que están jugando en el equipo. Los Colorado Rockies tienen marca de cuarenta triunfos y cincuenta y un derrotas están a dieciocho juegos del primer lugar y seguramente jugadores como Trevor Story van a tener muchos equipos que lo estén cortejeando para tratar de hacerse de su servicio. Story es un campo corto que está en su último año de contrato y que aspira a un contrato multianual y que probablemente los Rockies en vez de ofrecérselo puedan quizás ser una pieza de intercambio que le permita prospectos interesantes de cara a una próxima reconstrucción y el equipo de Arizona tiene jugadores como Cattel Marte o como Eduardo Escobar que pudieran también ser de interés para equipos que estén digamos luchando por la postemporada puesto que hasta este momento con una marca la peor de las grandes ligas de veintiséis trupos y sesenta y seis derrotas están a un distante treinta y dos juegos y medio de alcanzar la punta que tienen los gigantes de San Francisco finalmente vamos a ver cómo está el tema del comodín en la liga nacional en este momento el comodín corresponde a dos equipos de la misma división los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego los Dodgers de Los Ángeles conservan una ventaja de cuatro juegos con respecto al segundo lugar del comodín que como le dije ocupa el equipo de San Diego que al propio tiempo tiene una ventaja de tres juegos y medio contra su más cercano perseguidor Los Rojos de Cincinnati luego de el equipo de los Escarlatas tenemos a los Files de Filadelfia que están ubicados a seis juegos y medio del segundo puesto de comodín los Bravos Atlanta a siete juegos los Cachorros de Chicago y los Cardenales de San Luis a siete juegos y medio los Nacionales de Washington a nueve encuentros de ese segundo lugar del comodín los Rockies de Colorado y los Marlins de Miami a doce juegos y los Pirates de Pittsburgh a diecisiete encuentros y medio de puesto de comodín y cierra la tabla los Cascabeles Arizona a veintiséis juegos y medio de poder hacerse con el segundo puesto de comodín y poder acceder a la postemporada finalmente quería tocar con ustedes un ejercicio en lo referente a qué pasaría si la temporada terminara hoy es decir cuáles serían digamos los cruces que se estarían llevando a cabo si hoy fuese el último día de la temporada y estas tablas que hemos revisado fuesen las definitivas bueno en el caso de la liga americana estarían clasificando como comodín ya dijimos los Rays de Tampa Bay y los Atléticos de Oakland como los Rays tienen mejor récord de que Oakland los Atléticos tendrían que estar visitando los Rays de Tampa Bay para dilucidar quién va a ser el equipo que se enfrentaría al conjunto que tiene el mejor récord de la liga en este caso son los Medias Blanques de Chicago que estarían recibiendo al ganador del juego de comodín en lo que se refiere a la otra eliminatoria de la liga americana la estarían dilucidando los Medias Rojas de Boston y los Astros de Houston en lo cual coincidencialmente en este momento tienen la misma marca 55 ganados 36 perdidos por lo cual si terminasen digamos empatados en cuanto a récord habría que ver cuál fue la marca entre ellos como para poder determinar cuál de estos dos equipos sería el home club en la mayor cantidad de los desafíos de la eliminatoria y en cuanto a la liga nacional como dijimos el juego del Will Car sería entre dos equipos de la misma división los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego donde los Dodgers estarían fugiendo de anfitriones de los religiosos en el Dodger Estéreo el equipo que salga airoso de este enfrentamiento de los rivales de la misma división tendrá que verse las caras con otro rival de la división los gigantes de San Francisco quienes son los que en este momento tienen la mejor marca en el viejo circuito y por otro lado los cerveceros de Milwaukee estarían recibiendo los Mets de Nueva York en la otra eliminatoria de la liga nacional para así tener entonces quienes son los equipos que estarían disputando los finales de cada liga entonces de esta manera hicimos un repaso sobre la tabla de posiciones de los equipos de las dos ligas nacionales americanas y al propio tiempo un ejercicio en cuanto a los líderes de Comodín y a los enfrentamientos si la temporada terminara en este momento espero que les haya gustado lo que revisamos al respecto y estemos haciendo un atento seguimiento en lo que queda de campaña que seguramente tendrá muchas emociones si les gustó el video les agradezco que por favor le den un like al mismo tiempo les recomiendo que por favor se puedan suscribir a nuestro canal Notas de Béisbol y que le den a la campanita para ser notificados de videos como este y puedan estar atentos de cómo va desarrollándose lo que queda de temporada regular de las grandes ligas y poder conocer cuáles son los equipos que van a pasar a la post temporada y van a dilucidar el campeonato y la serie mundial del año 2021 soy Carlos Parra Machado y estos son Notas de Béisbol hasta una nueva oportunidad de las grandes ligas de las grandes'. Gracias.